hola chicos cómo están buen día pero que muy bien comenzamos este mes pero lo comenzamos de esta forma yo pensaba comenzar lo de otra pero lastimosamente lo comenzamos de esta forma así como ustedes acaban de leer ya el título y les voy a contar cómo pasó eso mientras me arreglo porque estoy por salir bueno resulta que ayer tuve que viajar y me fui en bus no quise manejar y dije nada me voy en bus ok todo bien aprovecha para hacer algunas cosas se puede decir que fue un día productivo pero resulta que cuando regreso y me bajo del bus yo siempre tengo la costumbre de estar diciendo gracias así me hago un servicio o siempre tengo la costumbre de decir gracias entonces me bajo del bus y lo que yo hice fue decir gracias entonces me dijeron que eso cambió el resto de mi tarde por cierto me respondieron de nada señora y yo señora cuál señora yo no soy señora a ver vamos a decir lo que para mí señora no sé para ustedes obviamente cada quien tiene su concepto diferente pero para mi señora será cuando una yo esté casada o dos no esté casada pero ya tenga una bendy entonces para mí eso es una señora porque puedo tener 30 35 40 y si yo no tengo ninguna de esas dos que acabo de mencionar no me considero una señora qué opinan ustedes tengo o no tengo la razón pero el hecho de todo esto es porque me dijeron señora hay una cosita también que hay que tomar en cuenta si yo hubieran dado vestida como lo estoy ahora que bueno simplemente es un tóxico que a mí me gusta mucho me parece una ropa muy cómoda y me parece que no tiene nada de mal que yo use este tipo de ropa pero les aseguro que no me hubieran dicho señor la diferencia era la ropa que yo cargaba pues y es que ayer quise ponerme un poco formal que es raro en mí porque yo siempre ando así muy informal y les voy a colocar aquí una foto de como yo estaba vestida ayer juzguen ustedes mismos qué opinan y aquí está la causante de lo que pasó esta camisa yo cargaba esta camisa y fue por esta camisa porque si hubiera cargado un jean y una blusa como las que yo acostumbro pues no hubiera pasado nada claro pero como yo andaba así bien seria me dijeron señora entonces qué creen ustedes conclusión que creen ustedes soy una señora porque voy a tener dentro de poco dentro de unos años voy a tener 30 o no soy una señora o soy una señora con las opciones que yo dije o con hijitos o casada qué opinan ustedes cuénteme